Música Como consecuencia de la suspensión de las garantías constitucionales debido a la situación revolucionaria imperante quedó decretada la censura de la radio y la prensa en todo el país. Así lo ha anunciado el periódico local El Comercio en su edición del 2 de agosto de 1957. La propia edición incluía el nombre del censor designado para esa rotación. Por otra parte continuaban los escarceos ahora con la mediación de la Cancillería Norteamericana entre su embajador y el régimen de facto después que el diplomático reprobara el exceso policial cometido contra una manifestación de mujeres en Santiago. En definitiva el recién estrenado representante norteamericano en Cuba no hacía más que cumplir su rol como relevo designado por su gobierno para borrar la huella de su antecesor. Demasiado comprometido con el golpe de estado que había llevado a Batista al poder. Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar de esta vez en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias. Mientras el régimen seguía jugando la democracia con referencias a unas futuras elecciones. No obstante el panorama político complejo el periódico La Correspondencia daba cuenta de un suceso de interés local. El regreso sin fuegos del escultor Mateo Torriente quien fuera testigo excepcional de una catástrofe que asolara la capital mexicana cinco días antes. El reconocido artista relató al diario los momentos de angustias vividos en una contingencia sísmica cuyas réplicas se extendieron durante varias jornadas. Faltaban 33 días para el 5 de septiembre. Faltaban 33 días para el 5 de septiembre.